Hola, ¿qué tal? Nuestros queridos internautas de la Tribuna TV, a continuación les presentamos el resumen con las noticias ocurridas durante las últimas horas en Honduras y el mundo. Fiscal General confirma el nombramiento de Rolando Argueta como el nuevo director de Fiscales del Ministerio Público. El Partido Liberal denuncia que Libre hace uso de su bandera en sus anuncios y el Tribunal Supremo Electoral ordena retirar de inmediato esa publicidad. Acapulco en crisis por las fuertes tormentas que azotan en México. Comenzamos informándoles que el fiscal general Oscar Chinchilla anunció en las últimas horas que el abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez es el nuevo director de Fiscales del Ministerio Público en sustitución de Roberto Ramírez Aldana. Argueta Pérez fue juramentado este mes por el Congreso Nacional como uno de los consejeros propietarios del Consejo de la Judicatura. No obstante, pidió permiso para aceptar el cargo de director de Fiscales. Por su parte, el exdirector de Fiscales, Roberto Ramírez Aldana, asumirá el control de la nueva Unidad Nacional de Apoyo Fiscal. Dicha división se encarga solamente de aquellos delitos denominados emblemáticos. Recordemos que el ahora exdirector de Fiscales, Ramírez Aldana, asumió ese cargo el pasado 22 de mayo en sustitución de Danielia Ferrera, quien presentó su renuncia ante la recién desintegrada Comisión Interventora del Ministerio Público. Más de 350 defensores de derechos humanos han recibido protección del Estado, confirmó este miércoles el excomisionado nacional de los derechos humanos, Leo Valladares, quien además agregó que Honduras no es un país modelo en esta materia. Hemos estado luchando y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ha hecho un esfuerzo para promover una ley para defender a defensores y a los derechos humanos, pero pareciera que no ha habido. Mientras tanto, se realiza este esfuerzo. Estamos incluso a las distintas organizaciones de derechos humanos para que haya un riesgo y un plan de seguridad para protegerse de eventuales amenazas. No somos precisamente un modelo en la defensa de los derechos humanos. Si bien es cierto, hay también violaciones en Guatemala y El Salvador, pero si pasamos a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, veremos que hay una diferencia. Pero lo que se trata es de revertir todas esas estadísticas negativas. Y este esfuerzo es un poquito de arena para despertar la conciencia nacional sobre la responsabilidad que todas y todos tenemos. Cambiando de información, todos los jueces del país serán evaluados con todas las pruebas de ley y el que no las apruebe será retirado del Poder Judicial. Intereses de más detalles a continuación. El mismo sistema nos va a separar del Poder Judicial los que no superen para totalmente transparentar el Poder Judicial. La ley no tiene colores. La ley es la ley y hay que cumplirla. Y a nosotros nos toca aplicar la ley y hay que hacerlo sin ningún color, sin ningún índole de alguna religión, de cualquier influencia. Nosotros tenemos que ser independientes como un gobierno constitucional sometido solo a la Constitución y a las leyes. Aquí no va a haber ningún tinte político. Les presentamos la cotización de la Tivisas. Volviendo con los reportes, miembros del Consejo del Central Ejecutivo del Partido Liberal interpusieron una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra el Partido Libertad y Refundación Libre por considerar que estos utilizan su bandera con los característicos colores rojo-blanco-rojo para llamar al electorado a votar a su favor. Creo que tenemos el deber como autoridad del Partido Liberal de defender nuestros estatutos. Y está claro en nuestros estatutos que es prohibido usar el símbolo de la bandera del Partido Liberal si no es para uso exclusivo del Partido Liberal. Y es obvio que en este voto publicitario es una estrategia de ellos de usar la bandera del Partido Liberal para seguir engañando a los liberales de que es lo mismo libre que el Partido Liberal y no es lo mismo. ¿Qué ha pedido concretamente al Tribunal? ¿Qué le han pedido? Le hemos pedido que saquen el anuncio del aire y que lo quiten de los medios de Internet porque es prohibido, pues es prohibido por el reglamento del Tribunal y es prohibido por nuestro estatuto de que la bandera se use en uso que no sea del Partido Liberal de Honduras. Continuando en el plano político, el Tribunal Supremo Electoral confirmó este miércoles que Paraguay no colaborará con Honduras prestando mil escáneres para transmitir los resultados electorales del próximo 24 de noviembre. Ya se está hablando con algunos proveedores para que nos den los valores correspondientes y que no haya ningún atraso. Yo quiero ser enfático, quiero ser claro, quiero ser contundente. La solución va y no está en peligro. El Tribunal ya ha tomado todas las medidas contundentes para que eso se lleve a cabo. Así que lo único que queremos es que nos dejen trabajar. Miren, es bien complicado querer quedar bien con todo el mundo. ¿Cuál eres el respaldo? Todos quieren cosas diferentes. Déjenos trabajar. Déjenos trabajar. Pero al dejarnos trabajar es que nos dejen hacer las cosas como las sabemos hacer. Las supimos hacer en el 2009, las supimos hacer en el 2012. Ahora todo el mundo ve fantasmas hasta debajo de la mesa. Eso no puede ser. Eso es ir en contra de un sistema, que es el sistema democrático y la institucionalidad del Tribunal. En otro orden de cosas, el titular de la Secretaría de Defensa, Marlon Pascua, confirmó hoy el ingreso de supuestos integrantes de la prensa salvadoreña al territorio hondureño de manera irregular. Desde el puerto de la Unión, a tempranas horas habrían alquilado una embarcación privada para que los llevara a la Isla Conejo. Al parecer, fueron abandonados por su tripulación. El funcionario no precisó a qué habrían llegado los comunicadores. Solo se conoció que los dejaron abandonados y prácticamente la embarcación salió huyendo hacia la isla de Zacatillo, ubicada en El Salvador. De forma inmediata, fueron auxiliados por elementos de la Fuerza Naval y trasladados a Mapala para que, previo a los trámites migratorios, puedan ser retornados a su patria. Pascua aseguró que los salvadoreños han sido tratados de la mejor forma posible y hasta almorzar les invitaron. Los salvadoreños son Rosana Ruiz y Mario Gil, camarógrafo y periodista de Canal 21, Luisa Mayoa de Canal 19 y Mauricio Barrientos del Canal Salvadoreño 9. Seguimos con las noticias de los deportes. ¿Qué tal amigos de La Tribuna TV? Les saluda Josué Castro. Bienvenidos a un nuevo informe deportivo. Hubo acción hondureña en la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante a nivel mundial. Emilio Izaguirre fue titular con Celtic Glasgow y participó durante los 90 minutos. Lamentablemente, el catracho fue víctima de un autogol que sirvió para que Milan se impusiera 2 a 0. Por su parte, Barcelona no perdonó y venció categóricamente 4 a 0 a Ajax de Holanda. Este miércoles se juramentó a la delegación hondureña que representará el deporte nacional en los Juegos Centroamericanos y el Caribe que se disputarán en Tegucigalpa y que representarán a las principales universidades del país. La rectora Julieta Castellano se encargó de darle la bienvenida e incentivar a los estudiantes a que den lo mejor por el país. Este lunes será la gran inauguración de esos Juegos. Y cerramos con noticias del campo nacional. Este miércoles concluye la octava jornada del torneo Apertura 2013-2014 cuando las Águilas de Motagua, que estrenarán nuevo uniforme y a la vez presentarán su himno oficial, recibirán a la máquina de Real España que marcha en los primeros lugares junto a Olimpia. El partido tendrá acción en el Estadio Nacional a las 7 de la noche. Es tiempo de que vea las principales noticias internacionales. Algunos supermercados fueron saqueados en medio de la catástrofe. Una situación de anarquía que les permitió a algunos tomar más que lo que en la situación de emergencia les pudiera hacer falta. Aunque la ciudad de Acapulco continúa incomunicada por tierra y el aeropuerto volvió a funcionar. La única vía de escape para muchos turistas, pero los vuelos comerciales no están al alcance de todos. Ahorita estamos en este momento haciendo fila con el ejército mexicano para que nos pueda llevar en el avión que se llama Hércules, que es del gobierno, que está llevando a la gente que no tenemos tantos recursos para pagarlos para irnos a nuestra casa. Mientras tanto, medios locales informan que en todo el país ya se habrían registrado al menos 57 muertos por la inusual combinación de dos ciclones que aún amenazan con causar más daños. Del terror. La ocasión es del terror. Tenemos mucho miedo. Ya en el hotel habían dicho que a lo mejor se iba a acabar pronto la comida. Que no vamos a poder salir. Vuelos saturados. Más de la mitad de Acapulco continúa inundada y todavía podría haber algunos habitantes atrapados en los techos de sus viviendas. La policía dijo haber rescatado con helicópteros a más de 200 personas. Los vuelos espaciales se privatizan. Orbital Science Corp, contratada por la NASA, lanzó este miércoles su cápsula no tripulada Signus. La cápsula enviará carga a la Estación Espacial Internacional. Signus fue impulsada por un cohete de Orbital Sciences desde la base de la NASA en Wallops Island, en la costa este de Virginia. Se trató del cuarto vuelo de una empresa privada a la estación. El primero fue el de la cápsula Dragon de SpaceX, otra firma contratada por la NASA en el marco de su plan para privatizar las misiones espaciales de Estados Unidos. Signus realizará una serie de maniobras antes de llegar el domingo a la Estación Espacial Internacional. Pero será un viaje sin retorno a la Tierra. Al culminar su misión, la cápsula se destruirá al reingresar a la atmósfera. Damos por terminado este resumen de noticias, agradeciéndoles su preferencia con la Tribuna TV para mantenerse bien informados. Gracias por ver el video.